Cintia Rodríguez ya está en la recta final de su embarazo, pues era en agosto cuando de a luz a su primogénito. De hecho, la conductora sorprendió a todos sus fans al dejar ver lo grande que ya está su pancita de embarazada, confesando que León ya pesa 2 kilos. Las Vegas con mis amores, una de nuestras ciudades favoritas compartiendo con la familia y aprovechando que todavía tenemos permiso para viajar. Amo caminar y comer rico, Leoncito lo disfruto igual. Por cierto, ya pesa 2 kilos, escribió Cintia. Además, fue en un reciente encuentro con la prensa donde confesó que este sería su último viaje que haría fuera de México como embarazada. Se ha portado increíble, por eso me dan permiso de viajar a todos lados. Creo que es el último viaje internacional que me voy a aventar y después regreso a estar más tranquila en casa. Declaro Cintia.